¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Y cómo no, en estos momentos, con el partido entre Unión La Calera y Vélez Arfiel, por la fecha número 3 de la jornada de la Copa Libertadores. En este caso, con el grupo G, que lo tiene a Flamengo y a Liga de Quito, jugando en estos instantes. Lo tengo acá de fondo, por eso señalo para allá, aunque no me estén viendo el dedo. Ahí, lo tengo ahí de frente. Y, por supuesto, este partido entre Vélez y Unión La Calera, que era entre los dos últimos del grupo, básicamente, iba a definir quién se va a poner en competencia, a competirle de igual a igual a Flamengo y Liga de Quito, que hasta ahora son los que sacaron ventaja. Bueno, en este caso, Vélez ganó el duelo, ganó el duelo por 2 a 0. Es cierto que el segundo gol llega sobre el final de partido, pero fue un buen partido el equipo de Pellegrino, que para mí, hoy, fue contundente, ante un rival que quizás para mí está para un nivel de Copa Sudamericana. Lo dije la semana pasada, Unión La Calera para mí está en un nivel de Copa Sudamericana hoy en día. Sí, yo le tengo mucha fe, siento que es un equipo para competencia internacional. Sin embargo, no creo que todavía esté para dar el paso de estar en Copa Libertadores. Así que, veremos si puede competir por ese cupo a la Copa Sudamericana. Si no, bueno, lo veremos el año que viene, ojalá, si Dios quiere, ¿no? Y si les va bien en el torneo, en una Copa Internacional nuevamente. Pero, nada, ganó 2 a 0 Vélez. Ya vamos a ir con el resumen, por supuesto. Así que, antes, se me suscriben, van abajo, se me suscriben, no les cuesta nada. Y activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y, como no, vamos a darle play a lo que dejó Unión La Calera frente a Vélez Arfil. Unión La Calera, que lo recibía en Chile a Vélez Justo. Me pongo los auriculares para no perderme de las jugadas. De todas maneras, ya más o menos sabemos cómo fueron los goles. Y creo yo que el que vio el partido ya lo sabe. Y el que no, acá lo va a disfrutar conmigo el resumen. Mientras vemos al arquero Alexis Martín Arias. Gran arquero que tiene Unión La Calera. Que supo estar en Gimnasia de la Plata, entre otros equipos de acá, de Argentina. Y ahí vemos la formación de Vélez, que iba con hoyos al arco, por supuesto. Y un clásico 4-2-3-1, que ya nos viene teniendo acostumbrados hace mucho tiempo. El profe Pellegrino, que está haciendo las cosas muy bien en Vélez. Que lo clasificó a la siguiente instancia de lo que es el torneo local. Siendo puntero por amplia diferencia. Fue muy contundente en la parte local. Y quizás lo que le faltaba es la parte internacional. Que es lo que siento yo que tenía que marcar la diferencia. Contra Flamengo se quedó sin Nafta, termina perdiendo el partido. Y el otro día le pasó lo mismo, pero en este caso frente a Liga de Quito. Unió a la Calera, arrancó el partido y se perdió bastantes goles. Les voy a ser sinceros, se perdió bastantes goles. Arrancó un poco dormido Vélez desde ese lado. Y por supuesto, después iba a llegar el gol. Pero más adelante, iba a llegar el Muto 38 para que lo tengan en la cabeza. Estuvo un poco flojo en lo que fue la generación. Sin embargo, si nombraron un poco de estadística. Ya sé que a la mayoría no les gusta la estadística. Pero hay que nombrarla. Manejó más la pelota Unión-La Calera. Sin embargo, las chances más claras de gol las tuvo Vélez. Vélez generó 5 chances de gol. Obviamente, 2 fueron muy peligrosas. Y por el lado de Unión-La Calera generó 2 nada más. Como en este caso vimos las 2 primeras del primer tiempo. Que fueron muy peligrosas, quizás hay más. Pero me refiero a las 2 más peligrosas. Gran pase al medio, creo que fue Galdámez. Y después gol del chiquitín Bouzat. El chiquito, digo chiquito no por la edad. Sino chiquito por la estatura. El chiquito Bouzat que entra como una bala por el segundo palo. Esto lo hacen muy bien los mediocampistas de Vélez llegando al área. Galdámez es el que tira al centro. Y después, gran gol del chiquitito Bouzat. Que entró, como les digo, como mediocampista por la derecha. Eso lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque Lucero arrastra marca para adelante. El famoso arrastra marca, bueno, lo hace Lucero en este caso. Gran centro de Galdámez. Lucero, como les digo, arrastró la marca al primer palo. Y termina entrando Bouzat solo por atrás. Y define muy bien. Mete el 1 a 0. Increíble. Vélez ya arrancaba ahí pegado. En el minuto 38 ya metía el 1 a 0. Y el primer tiempo se iba a terminar básicamente con eso. No pasó mucho más, digamos. No hubo mucho peligro ni por parte de Vélez ni por parte de Unión La Calera. Acá vemos nuevamente. Pase de Galdámez, es verdad. Se desvía en un jugador de Unión La Calera. Sin embargo, gran acierto de Bouzat, como les digo, entrando por el segundo palo y aprovechando que no había marca. Primer tiempo, bueno, como les digo, terminaba así. Manejando la pelota de Unión La Calera. Pero hay algo que le está faltando. Maneja mucho la pelota, pero le falta ser incisivo en los metros finales. Llegar a fondo. Y el segundo tiempo, creo yo que ya más por responsabilidad de Unión La Calera tomó la iniciativa. Y Vélez aprovechó esos espacios que fue dejando. En el minuto 94, como les digo, va a llegar el segundo gol. Pero aprovechó muy bien los espacios. Tuvo chances de gol. Tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja por un gol más. Sí. Lo hizo tarde. También hay que decirlo. Lo hizo tarde. Pero porque también llegó a través del cambio. Entró el pibe Orellano que, para mí, tiene una calidad impresionante. Tiene una calidad única. Ya vamos a llegar al gol. Y pateando afuera del área es brutal. Ya le metió goles a... No me acuerdo quién fue. Creo que Universidad Católica, la llave del año pasado de la Copa Sudamericana, le mete un golazo afuera del área a Dituro. Impresionante. Y bueno, acá está. Mirá. Estas cosas, ¿ven? De Unión La Calera. No entiendo por qué no es más efectivo, mejor dicho. No tan. Más efectivo en los metros finales. Esto ya le podría haber dado el empate tranquilamente. Esas cosas no me terminan de cerrar. Y por eso digo que le falta esa experiencia internacional para poder competir en la Copa Libertadores. Ahí vimos cómo salía Almada. Tiaguito, que hoy no estuvo tan efectivo. Pero sí cuando agarra la pelota sentís que va a pasar algo. Eso es muy bueno. Ahí está Galdámez pateando afuera del área. Patea muy bien de afuera del área Galdámez. Llega mucho. Como le digo, es un mediocampista de contención. Pero llega mucho a lo que son los metros finales. Al gol vendría a ser. Gran centro acá, que se termina yendo por poquito. Y acá llega el gol de Orellano. Miren la comba que toma esa pelota. Impresionante. Acá lo vamos a ver mejor. Mirá. Le pega con el empeine ideal para que la pelota suba y baje. Y también te meta la comba para adentro. Impresionante. Impresionante la rosca que le metió. Gran gol de Orellano después de la asistencia de Ortega. Otro... Es un pibe también Ortega. Gran gol. Gran gol de Orellano. Gran gol de la cantera de Vélez, mejor dicho. Y termina poniendo el 2 a 0 definitivo para que Vélez se ponga como tercero de este grupo. Ahora están jugando Liga de Quito y Flamengo, que están empatando 0 a 0. Hasta el momento de esta grabación. Y de esta manera quedaría a dos puntos de Liga de Quito. En caso de que pierda Liga de Quito, se queda a uno nada más. Así que, ojo. Yo creo que Vélez un poco le prende velitas a Flamengo para que le gane. Pero bueno. Es fútbol esto. Todo es posible. Y por supuesto, vas a vivir toda la Copa Libertadores acá en Sudamérica. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y como no, dejame tu opinión de cómo viste el partido entre Unión La Calera y Vélez acá en los comentarios. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y chau chau.